Música Música ¡Ey! ¡Oñé! ¡Ponmíne! ¡Ey! ¡Kandné! ¡Vinmíne! ¡Ey! ¡Magalágu! ¡Cakai! ¡Ponmíne! ¡Oñé! ¡Volilow Oñe! ¡Ey! ¡Oñé! ¡Oñé! ¡ może ne! ¡Oñé! ¡Mail Shepada! ¡Oñé! ¡Volayope! ¡Eh porvido! ¡ librarianлов technical y ¡Volayope! ¡Con fin deje! ¡Con fin deje! ¡Cameclass! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!